Johnny, Johnny Si mamá, casi listo Si mamá, te pones los zapatos Si mamá, muéstrame Está bien mamá Johnny, Johnny Si papá Estás desayunando Si papá Estás mintiendo No papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si mamá Vas a la escuela Si mamá Date prisa Si mamá Respírete Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si maestro Estás coloreando Si maestro Muéstrame Está bien maestro Lo haces muy bien Gracias maestro Johnny, Johnny Si conductor Te vas a sentar Si conductor Estás mintiendo No conductor Muéstrame Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si papá Estás cenando Si papá Estás mintiendo No papá Abre la boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Si mamá Estás durmiendo Si mamá Ve a dormir Si mamá Buenas noches Johnny Buenas noches Mamá Oh, no Está lloviendo Rápido Todos Regresen a casa Lluvia Lluvia Vete ya Otro día Volverás El bebé Quiere jugar Otro día Volverás Lluvia Lluvia Quédate Deja tus gotas Caer El bebé Quiere jugar Todo el día De llover Lluvia Lluvia Quédate Deja tus gotas Caer Por jugar Mi hermano Está Todo el día De llover Todo el día Lluvia 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 Sigue aquí Deja tus gotas Caer Pues mamá Quiere jugar Todo el día De llover Lluvia Lluvia Quédate Deja tus gotas Caer Por jugar Mi hermana Está Todo el día De llover Lluvia 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 Quédate Deja tus gotas Caer Pues papá Quédate 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 Todo el día De llover Miren Está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia 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 Ya se fue Otro día Volverás Ahora es tiempo De jugar Día de sol Perfecto Estás Bueno chicos Ya es sábado ¿Saben lo que eso significa? ¡Lía de lados! ¡Sí! Vámonos Vámonos A la feria Vámonos Hora del trato Cumplir Helados Para ti Fresa Y chocolate Para ti Y para mí Variedad De sabor Helados Para mí Helados Hoy Este día Es el mejor Si los amas Como yo Vamos por un cucharón Helados Hoy Comemos Al jugar Si los amas Como yo Grita sin parar ¡Yay! Mamá ¿Puedo tomar un helado De chocolate Y chispas? Por supuesto Y vainilla Con jarabe de fresa Para mí Por favor Suena ¡Delicioso! Oh señor Oh señor De los helados El mejor Queremos un helado Ya no podemos esperar De vainilla O de fresa Quisiera ese Para mí Chocolate Por favor Con chispas Para mí Helados Hoy Este día Es el mejor Si los amas Como yo Vamos por un cucharón Helados Hoy Comemos Al jugar Si los amas Como yo Grita sin parar ¡Yay! Mamá y papá ¿No quieren un helado También? Bueno Creo que uno pequeño ¡Ja, ja, ja! Oh señor Oh señor De los helados El mejor Solo un trato Quiero hacer Para mamá y papá Compartir Es mejor De galletas Su sabor Suficiente Para dos En un cono Por favor Helados Hoy Este día Es el mejor Si los amas Como yo Vamos por un cucharón Helados Hoy Comemos Al jugar Si los amas Como yo Grita sin parar ¡Yay! Bueno chicos Hora de ir a casa Gracias mamá y papá Por el mejor día De todos Dewey No juegues con tu comida Cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Um No Dewey Creo que es hora De un pequeño recordatorio Sobre la forma En que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo 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 Masticar Masticar Munch 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 Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Dewey Mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Dewey Aún no has terminado Ahora que Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Wow Hay tanto que recordar El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia ia oh Y en su granja Tenía una vaca Ia ia oh Con su mumu aquí Con su mumu allá Mu aquí Mu allá Mu en todas partes El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia ia oh El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia ia oh Ia ia oh Y en su granja Tenía un cerdo Ia ia oh Con su oinka aquí Con su oinka allá Oinka aquí Oinka allá Oinka en todas partes El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia ia oh El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia ia oh Y en su granja Tenía un caballo Ia ia oh Un relincho aquí Un relincho allá Relincho aquí Relincho allá Relincho en todas partes El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia ia oh El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia ia oh Y en su granja Tenía una gallina Ia ia oh Con su oinka aquí Con su oinka allá Oinka aquí Oinka allá Oinka en todas partes El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia ia oh El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia ia oh Ia ia oh Y en su granja Tenía un pato Ia ia oh Con su oinka aquí Con su oinka allá Oinka aquí Oinka allá Oinka en todas partes El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia ia oh Ia ia oh 而且 la granja Ia ia oh ¡Gracias!